Ya estás en ConestiloDigital.com Y eso va a estar Yo voy a vivir tu vida Y siempre me dejas vivir Por el día de mi Yo quiero No me abro el libro No me abro el libro Y esta duda Y esta duda Yo me abro el libro Y esto goa Es no existente Yo estoy en Conestilo Y esta es tu canción Gracias a no existir Gracias a no existir Gracias a no existir Gracias a no existir Gracias a no existir